No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al canto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los pequeños no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi, tú pones la cama que yo pongo el griffin Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste, tú no es solo dale pelo Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburreo Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos, pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Vida la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota O-O-Oni Andeja ¡Suscríbete al canal! 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 Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya, de lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La trana espera en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La trana espera en la sierra Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo La ganas de tenerla yo no pude Pero con estas ganas de tenerla yo no pude La trana espera en la sierra Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar La primera vez que perriamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará No dejamos el pan No fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baja, pues no se ve más No me suelte Y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti Y es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl 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 Alejandro Con Gencho Con Leona Estoy bloqueando un número y voy a estar perreo Dímelo, niño Dulce como candy Y se besa Pa' todas las lenas perversas Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya Quiero pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya Quiero pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya Que el pegadito en la pared No te vayas volver 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 Dime cómo hacernos Si tú me deseo yo a ti también Yo te quiero comer Y voy a nacer Si tú fueras gelato yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Se lo piensa en ese culo y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Tú si madre mía y aquí ando yo quitándote la ropa bellaco Te agarro el vuelco y te cambio Apretándote la nega del cuatro Tú quieres duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Tú estás duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Tú estás rejuntando un feeling Dándote con terra chillín El culo no te cabe en el bikini Pa' encontrar el diablo en Martí yo va haciendo Willy Tú chiste a la media y a la fanderas como Biggie Yo te busco en la doble R de un tía Y tú me vas a la mamá ¿Dónde es la mamá? Yo te llevo pa' Singapur sin el abion de pegar Te acomodo de la U y suave te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diablo y tú no eres una santa Tú eres la maña verde que más rebasta Sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entran de madrugada Siempre quise estar contigo y nunca se pudo Me piché que hay que estar en el 2021 Me probaste y ya no quiero más ninguno Y yo no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro Dame duro Dame duro papi Terminamos chingando antes de llegar a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le tranteo a todo el mundo con ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Y te pones más rica y cada año que a mí Me tienes maquinando Que algo más entre nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Yo ando siempre maquinando Que algo más entre nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro papi dame mal duro Dame duro Dame duro Dame duro papi dame mal Te encima de mí voy aqueando Yo quitándote la ropa bellaco Te agarro por el cuello y te cambio Apretándote la negación cuatro Estaba muerto oíte Lo intocable lo illuminati Bebecito Mami aquí los gays son tiburón Y tú están dando aguas profundas Dame duro Dame duro Dame duro papi dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro papi dame más duro Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Oh 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 ooh Prende el murciélago La madre del que hoy nube hoy me emborracho Oh 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 oú Bebecicio Bebec começa imento Outfit channel y the collection Fototual con cuidado y dame un mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda lo que yo Outfit channel y the collection Fototual con cuidado y dame un mención Hoy tengo mala intención Ella hoy no quiere llorar No cree en los hombres, sube desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Y la atada en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón, tú estás mirándome Todas las playas me están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda lo que yo Outfit channel y the collection Otro te con cuidado y dame un mención Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo que era alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Dios con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es para mí Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Los míos fluco, los turis La nena grande, los booty Eh, la otra vi uno Yo nunca uso otra con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa En el Richard Millie Play De la Kaila en mi Chaimbalento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda el location A Switch and Nelly de collection Show, show, show Tú estás con cuidado en el show Oh, oh, oh Hoy tengo mal intención Oh, oh, oh Dame y caballero Dame y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Let's go Los simples cantantes De las leyendas De las leyendas Amelie Karol G Check out the men Unión legendaria ¿Tú sabes? Brrrr ¿Los destinos qué? Uy Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Mousy Barra Real hasta la muerte Real hasta la muerte Necesita Ah, ah Ah, ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh I'll be like the drums Uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te he dispuesto pa'l G no pa'l vacilón Baby tú eras real Las otras platico Pusiste a caliéndolo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Perreito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Chécame ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Y yo no conozco en este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Oh, oh Dame lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime, Mike ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda night De tu clase ya por qué sé Ninguna acaba en tu side Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora que amas pues Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalando otra noche Quiero verte Quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Ya ti te llamé en agosto Aparreciste en enero Pude vacaciones 해ballando y otro Apareció primero Tú me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, pique tuva, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aun te debo una noche en la suite Y pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en una playa por Bali Si no campo, pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Comido que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol No está bien se levantó, pero falta algo No está bien, no está bien, no está bien No está bien ya no, no está bien, yo te lo quito No está bien, quiero saber que no ayuda No está bien, no está bien, ¿no está bien? Let's go El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tu piel al color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, beses la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Ya sabes que le llego a tono un cole La rasta y me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Regresando su olevioclosi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Yo estoy respuesta pa' ti Tú te me quita Diablo que expliqué, te la chamaco El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Te amo untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale quítame el look, ey ¿Qué me lo pasaría contigo viendo TikTok? Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo querés, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el coro Ahora, ya, 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 ya Hey shorty ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mi ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te di un besito Estamos la vieja en la pared pegadito La noche nuestra, una noche muy muerto mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres conmigo Que de tan rato quiero chingarte infinito Uh, 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 uh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedo tenerla Ey, ey Voy de punta en blanco con la bata Millonaria con judí barata Yo me quedo bien con una whitey Yo me quedo bien con una whitey Yo me quedo bien con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Festa pa' la última misión Glorikos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tú Ya la mente Y yo Dime Solo quiero que la pasen bien Baby dime cómo hacemos Si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo Terminemos este trago Y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú Me dañas la mente Y yo Solo quiero que la pases bien Baby no pares de moverte Mueve cintura Si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura Si me deseas Baby no pares de moverte Mueve cintura Ey Si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura Ey Si me deseas Tini, tini Decapadito sin que nadie nos vea Contigo sé que yo voy pa' la que sea Aquí hace frío pero dormimos sin ropa Yo te caliento como un traguito a la roca Y yo quiero comerte desde el día en que te vi Pa' que en la mañana Pa' tu ropa huela a mí Deja lo que fluya Que todo fluya Lo que aprenderé en la lengua que me importa es tuya Ay Química Que ellos tenemos Química Si no comemos Estoy que ver para creerlo Y estamos high, high, baby sin prenderlo Baby no pares de moverte Mueve cintura Ah Si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura Ah Si me deseas Si me deseas Podemos hacerlo ricos Escuchando un par de temas de odisea Quiero repetirla aquella noche donde sea Mi amor, tú te ves tan hermosa hasta cuando peleas Porro no hay nadie más Ninguna como tú Pa' callarte en la boca no baja la actitud Yo me la paso de revés pa' Puerto Rico Una noche soñando que lo estamos haciendo ricos No Roba mi noche Hoy lo hacemos, después no responde Quiero llevarte a Venecia, después vamos a Londres Baby, dime cómo hacemos Si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo Terminemos este trajo y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú Me dañas la mente Y yo Solo quiero que lo pagues bien Ozuna Ozutochi Pini Dímelo, baby High music, high flow Let's see Hay alquímico Yeah Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, hunda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío 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 Buenos días, te amo Hace tiempo que no envío Chocamos en el trayecto Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tu y yo, 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 tu Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa vida Y solo mírame con esa vida tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa vida tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar el donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame la location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala es importarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así Pa' mi no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre memero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tu eres de esos errores Que no vuelve y comete siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Con nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Yo soy tu bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Con nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tu eres mi bandolero Oh Yeah, 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 yeah This is the remix El negrito caro Karol G My tower Dímelo Tire High music High flow High alquímico Dinero Y azo Pa Pa Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tanta los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es una apuesta Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay Que rico Como me pone pa'n ti heladito Ay Que rico Ese besito dámelo abajito Ay Bendito En cuanto yo te pongo rapidito Ay Bendito No me comas tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf Que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté El adicto como nadie La apretó gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo ando en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masacote pa' que sanar Barrebo de ella me lo tiene Echándote como te encanta El chimbo de tu eres adicto Y cachonde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas a partir del adicto Y aquí me quedo yo Yo tengo los bebesitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien Con mis amigas Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual 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 Provisor, imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor Pero no puedo verle color al mar, me la paso mirando el cielo pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mirar pero sus ojos azules no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede marr Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Eh, the queen We're the queen Mamá 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 Hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a perrear En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo todas las noches en la pared Este se no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo May, nuestra bella queda nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quieren afligo Ay, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Este bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, 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 yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Quiero aprovechar Ya que estoy a tomar Crazy me o' baby Malos, malos es the baby Once again Me lo reeche, bitch 크ante Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato No importa el que dirás Él y Watson Como está el paracuas Así lo quiso el destino, mami Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien, aunque te creo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Ozuna Quiero viajar con mi novia Pero yo no puedo No tengo dinero Y a la pelada la llevé Una cerveza ya se dio Yo no te voy a engañar Yo no te voy a engañar Soy un pobre diablo No tengo pa' gastar Pero es de a ti mi amor Y a la pelada la llevé Y a la pelada la llevé Una cerveza ya se dio Y a la pelada la llevé Una cerveza ya se dio Y a la pelada la llevé Y a la pelada la llevé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero es de a ti mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo Y no tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo Y no tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Como no tengo un peso Me pego y te robo un beso No llames la policía Que este amor no tiene precio Y esos ojos que me encantan Más que la criptomoneda Apunta lo que te dejo Te doy todo lo que yo tengo Y a la pelada la llevé Una cerveza ya se dio Y a la pelada la llevé Chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero este gratis mi amor Y a la pelada la llevé Una cerveza ya se dio En mal chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero este gratis mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Cuando tú estás conmigo Me siento millonario Se me llena el bolsillo Cuando beso tus labios Cuando tú estás conmigo Me siento millonario Se me llena el bolsillo Cuando beso tus labios Pedro Gambo Ozuna baby Yeah Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Tú y no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho Mua 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 Si la mirada mataran tan 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 Tú y no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Ya no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa si la vida es una sola que importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa si la vida es una sola que importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Porfa, miénteme Porfa, miénteme Porfa, miénteme Porfa, miénteme La nena de Argentina Porfa, miénteme Le, 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 ride Le, 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 ride Mua Gracias.